hola soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y en esta oportunidad te voy a explicar cuatro métodos para que puedan solucionar el problema del iphone que no enciende el primer método que les quiero mencionar es el mejor porque es mediante la reparación estándar de raywood nosotros tenemos que colocar el teléfono en el modo recuperación presionamos el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba hasta que aparezca el logo de la computadora ok conectamos el cable al teléfono y cuando en este caso enciende el dispositivo con el logo de la computadora vamos a iniciar el programa de tinocher raywood nuestro software que estará en la descripción del vídeo ahora conectamos el teléfono que está en el modo recuperación a la computadora mediante el cable usb hasta que raywood lo detecte luego de esto lo que tenemos que hacer es darle clic al botón verde que dice empezar y luego seleccionamos la opción que dice reparación estándar vamos a necesitar descargar el sistema operativo más reciente la última versión que apple está firmando en ese momento de todas maneras lo que viene siendo tinocher raywood se va a encargar de realizar esa descarga y ya luego va a comenzar a iniciar la reparación es muy importante mantener el teléfono conectado mientras este proceso finalice y una vez que finalice el programa de tinocher raywood nos los va a indicar de que la reparación ha sido completada el iphone se va a reiniciar y ya luego sería cuestión de verificar que efectivamente tenemos toda la información todas las aplicaciones y absolutamente todo este es el mejor porque no perdemos la información claro que podemos utilizar el segundo método que es mediante la reparación profunda de raywood donde perdemos la información de igual manera colocamos el teléfono en el modo recuperación mediante los botones físicos en este caso debemos de presionar el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba mientras el teléfono aparezca con el logo de la manzana de apple y luego del segundo reinicio aparezca con el logo de la computadora ahora vamos a iniciar el programa de raywood lo conectamos a la computadora para que raywood detecte el dispositivo en el modo recuperación de igual manera vamos a seleccionar la opción que dice empezar para reparar el sistema pero vamos a seleccionar la reparación profunda si no tenemos el sistema descargado lo descargamos y si ya lo hemos descargado ok en este caso se va a encargar de descargarlo y ya luego de la descarga del sistema operativo lo que se va a encargar tino share raywood es de reparar el sistema operativo ya no vamos a tener el problema de que el iphone no enciende porque en este caso realiza una restauración profunda ahora vamos a perder toda la información tengan en cuenta pero de igual manera podemos restaurar posteriormente una copia de seguridad cuando el proceso haya finalizado de igual manera aquí el teléfono se va a reiniciar una vez más y ya sería cuestión de configurar las opciones del iphone nuevamente es decir tenemos que configurar en este caso el país la región también debemos de configurar lo que viene siendo una red wifi también tenemos que configurar otros datos adicionales como por ejemplo un código de seguridad si deseamos mantener nuestro dispositivo seguro y bueno configurar otros datos apple id si queremos restablecer o no lo que viene siendo la copia de seguridad y listo ya tenemos acceso al iphone pero ya hemos resuelto el problema el tercer método es mediante itunes de igual manera presionamos los botones físicos del iphone para colocarlo en el modo recuperación esperamos el logo de la manzana de apple manteniendo todavía los botones presionados y ya luego del segundo reinicio se va a colocar con el logo de la computadora es decir en el modo recuperación y cuando tengamos en este caso este modo soltamos los botones y ya nos vamos hasta la computadora vamos a utilizar el programa oficial de itunes con el teléfono conectado simplemente le damos clic a la opción que dice restaurar ok cuando le demos a la opción de restaurar lo que se va a encargar a itunes es de descargar el sistema operativo en caso de no tenerlo la última versión que apple está firmando correspondiente al iphone que está conectado y ya luego va a iniciar la reparación ok la reparación obviamente ya no vamos a tener el problema de que el iphone no enciende porque se trata de un problema de software del sistema y lo va a reparar mediante este mediante este método el detalle es que vamos a perder toda la información de igual manera podemos restaurarla mediante una copia de seguridad pero ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice y cuando tengamos acceso al iphone volver a realizar la configuración inicial es decir vamos a poder configurar el país la región el código de seguridad el apple id bueno absolutamente todo ok lo que viene siendo la red wifi todo lo configuramos la configuración inicial y ya posteriormente con una copia de seguridad que previamente hayamos hecho vamos a poder restablecer la información las aplicaciones y todo para restaurar esa información y el último método el cuarto método es mediante icroot hacemos a la página oficial de icroot con nuestra cuenta y en la opción de buscar vamos a colocar nuestro apple id y nuestra respectiva contraseña luego de que la página nos indique nuestra ubicación vamos a poder realizar el siguiente paso el siguiente paso es irnos hasta la sección donde están todos los dispositivos porque aquí en todos los dispositivos tenemos que seleccionar el iphone que tiene el problema el inconveniente el iphone que en este caso no enciende y luego le damos a la opción que dice borrar iphone vamos a borrar el iphone de nuestra cuenta colocando nuevamente la contraseña de nuestro apple id si tenemos el código de doble factor también lo colocamos y confirmamos de que en este caso lo vamos a borrar a eliminar ya luego de eliminarlo lo que se va a encargar en este caso icloud es de restablecer el teléfono con este método también vamos a poder resolver el problema el inconveniente de que el iphone no enciende pero al igual que los métodos anteriores ok con itunes y mediante la reparación profunda vamos a perder toda la información pero de igual manera la podemos restaurar posteriormente en caso tal de tener una copia de seguridad y ya sería cuestión nuevamente de configurar todo lo que tiene que ver con la configuración del teléfono red wifi código apple id etcétera 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 yo por el momento el vídeo se los dejo hasta acá toda la información va a estar en la descripción soy carlos vallejo del canal de tino hacer spanish espero que les haya gustado con un like un me gusta gracias y hasta pronto no 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 ö